Manual de magia práctica. Samael Aungweor. Edición colombiana. Prefacio. Por V.M. Gargacuichines. Este, manual de magia práctica, será muy útil para el estudiante que aprenda a conocer su cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso en manos del teurgo o mago. Caro lector, te vamos a mostrar algunas maravillas que tiene tu cuerpo. Dispone de 12 sentidos, así, 7 internos, por medio de los cuales nos conocemos internamente, que son, videncia, clarividencia, polividencia, estos tres sentidos se encuentran en tres puntos determinados de la cabeza, que son, entrecejo, glándula pituitaria, glándula pineal. La clariaudiencia, oído interno, que se encuentra en la tiroides. La intuición que se encuentra en el corazón, la telepatía, que se encuentra en el plexo solar, región del ombligo, el recuerdo de vidas anteriores en los pulmones. Aquí se dan prácticas para desarrollar estos centros. Te aconsejamos no ejecutes estas prácticas hasta tanto no extermines tus defectos, con eso estos sentidos afloran en muy buenas condiciones. Los otros cinco sentidos de que dispone son los cinco externos, los cuales son, vista, olfato, gusto, oído, tacto. Por medio de estos sentidos adquirimos la cultura intelectiva, estos sentidos perciben las sensaciones y el intelecto elabora las ideas, pero resulta que en la mayoría de las personas los sentidos son defectuosos porque su dueño está lleno de defectos y por consiguientes vemos la verdad desfigurada. A nosotros nos acontece lo que a la persona que se ve en un espejo roto, que su figura está allí pero desfigurada por las quiebras del vidrio. Es necesario extirpar los defectos para que mejoren todos nuestros sentidos. Nuestro organismo dispone de cinco cilindros, que le dan vida o muerte a nuestro cuerpo, ellos son, centro intelectivo, del movimiento, emocional, instintivo, sexual. Estos cilindros debemos limpiarlos permanentemente con los cinco elementales de la naturaleza, éter, aire, fuego, agua y tierra. Los mantrán para llamarlos, en su orden, son, a, ya, ra, va, la. Los nombres de los elementales, en su orden, son, puntas, silfos y sílfides, salamandras, ondinas y nereidas, gnomos y pigmeos. Estos elementales limpian nuestros cilindros y ellos conservan nuestra vida. Por ejemplo, el centro instintivo es el que hace que cambie nuestro rostro, se demacre o rejuvenesca. Un hombre de instintos criminales es diametralmente opuesto a un poeta, a un sacerdote o a un juez. El centro emocional es el que nos enrojece o palidece. Así como estos centros nos transforman para el mal, también nos transforman para el bien. Debemos aprender a manejarlos. Nuestro organismo tiene nueve vórtices o centros de succión, que son, el frontal, que tiene relación con el cerebro, el occipital, con el cerebelo, el de la tiroides, con el verbo, el esplénico o del hígado, con la vida, el prostático, con las energías creadoras, en la mujer el uterino, los de la rodilla, que tienen relación con la humildad y postración, los de los pies, con Gaf, genio de los paraísos elementales de la tierra, los niños saben manejar este centro. Disponemos de siete vehículos o cuerpos de función y acción, que son, físico, astral, mental, causal, de la voluntad, del alma y del espíritu. Cada uno de estos cuerpos tiene siete planos mentales, los cuales se entrelazan unos a otros y contienen los 49 niveles de la mente. Tienen siete chakras que corresponden a las siete iglesias. En el libro, Los Misterios del Fuego, por el V.M. Samael Aungwe, existe una explicación de estas iglesias con sus chakras respectivos. Tenemos los tatuas con sus distintos colores, que aparecen en la lámina titulada, Estudio de los Tatuas Internos del Hombre, del libro, Endocrinología y Criminología, por el V.M. Samael Aungwe, donde aparece una explicación detallada de todo lo relacionado con los tatuas y elementales, y también de la influencia de los colores en nosotros. El gnóstico esoterista encuentra enseñanzas profundas para transformar su organismo, no ya con las enseñanzas intelectivas, procedentes de los sentidos, sino con la enseñanza de la conciencia que vivimos nosotros cuando ponemos en práctica estas enseñanzas, cuya materia prima es la energía creadora, son dos sabidurías, la del ojo, que nos convierte en eruditos y la sabiduría conciencia, que nos permite conocer los profundos misterios de la vida y de la muerte, ésta la maneja el corazón. El grupo femenino de Santa Marta, que se encuentra entre los 15 a 24 años de edad, al hacer prácticas esotéricas en el mar, me preguntaba en una ocasión, maestro, ¿qué hace usted con tanto amor que le brindamos? Les contesté de inmediato, lo transformo en sabiduría, paz y belleza y también lo utilizo para realizar curaciones. Así como los malvados tienen el poder de transformar dos palabras groseras en un puñetazo o puntapié, por la misma lógica podemos transformar nosotros el amor que recibimos del sexo opuesto. Aprende a conocer tu cuerpo y conocerás el universo. 1. El mago, Aleph. 1. El hombre es un ternario, de cuerpo, alma y espíritu. 2. El espíritu es el íntimo. 3. El alma es la conciencia, cuyo cuerpo fluídico es llamado en ocultismo cuerpo astral. 4. El cuerpo físico es el diablo en nosotros. 5. Entre el íntimo y el cuerpo existe un mediador, ese mediador es el alma, el astral. 6. El mago debe aprender a moverse en cuerpo astral a través del infinito. 7. El alma debe aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad. 8. Todos nuestros discípulos deben aprender a salir del cuerpo. 9. Todos nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral. 10. Todos nuestros discípulos deben despertar sus poderes ocultos. 11. Las cuatro condiciones que se necesitan para ser magos son las siguientes. 12. Saber sufrir, saber callar, saber abstenerse y saber morir. 13. Aquel que ha desarrollado los poderes ocultos, tiene poder sobre los rayos y sobre los volcanes. En erupción. 2. La sacerdotisa, Beth. 1. La mujer es el atanor de la alquimia sexual. 2. El hombre salió del paraíso por las puertas del Edén, y el Edén es el mismo sexo. 3. La puerta del paraíso es el sexo. 4. El que quiere entrar en el Edén, tiene que buscar la puerta. 5. La mujer es la puerta. 6. Los orientales hablan de despertar el Kundalini. 7. El Kundalini es el fuego sagrado del Espíritu Santo. 8. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. 9. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 10. El Kundalini es un fuego potentísimo. 11. Ese fuego potentísimo está encerrado en el Chacre Muladhara. 12. El Chacre Muladhara es la iglesia Coxígea. 13. El Chacre Muladhara está situado en el Coxis. 14. El Chacre Muladhara tiene cuatro pétalos formando cruz. 15. Esta es la espada flamígera. 16. Con esta espada ígnea el discípulo despierta todos los poderes y se convierte en rey y sacerdote del universo, con poderes sobre la tierra, sobre el agua, sobre el fuego y sobre el aire. 17. A lo largo de la médula espinal existe un canal llamado en Oriente Canal de Susumna. 18. Entre este canal medular hay un fino hilo nervioso, por donde asciende el Kundalini. 19. Conforme el Kundalini va subiendo por la médula espinal, van despertando todos nuestros poderes ocultos. 20. El secreto para despertar el Kundalini es el siguiente. 21. Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen. 22. El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia la cabeza. 23. Así despierta nuestro Kundalini. 24. Así es como nuestros discípulos pueden convertirse en dioses, veas él, tratado de alquimia sexual, por el mismo autor. 25. Esta práctica se hará lentamente. 26. Durante esta conexión sexual, se vocalizarán los mantrams, D y S, das, dos. 27. Hay que alargar cada una de estas letras, así. 28. D y S, das, dos. 29. Durante esta práctica se forma en el plano astral un querubín hermafrodita, que tiene el poder para abrirnos todos los chacres y convertirnos en dioses. 30. Ese querubín se parece al hombre y se parece a la mujer. 31. Lleva túnica de púrpura hasta los pies. 32. Y es completamente hermafrodita, porque tiene los órganos sexuales del hombre y de la mujer. 33. Este querubín se forma en el momento en que la pareja está unida sexualmente. 34. Este querubín es engendrado durante el trance de magia sexual. 35. Este querubín tiene todos los poderes del Edén. 36. Este querubín tiene todos los poderes que el hombre y la mujer tenían antes de la caída. 37. Este querubín tiene las llaves del Edén. 38. El hombre y la mujer unidos durante el trance de magia sexual, deben ordenarle juntos, al mismo tiempo, que les despierte el kundelini y les abra todos los chacres. 39. El hombre y la mujer darán la orden, y el querubín obedecerá y les abrirá todos los poderes mágicos. 40. Los que quieran convertirse en dioses, no deben derramar jamás en su vida ni una sola gota de semen. 41. Con una sola eyaculación seminal es suficiente como para fracasar en este trabajo. 42. La magia sexual solo se puede practicar entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos. 3. La emperatriz, Jimel. 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. 2. El discípulo debe vocalizar una hora diaria para despertar sus poderes ocultos. 22. Clarividencia. 3. El mantra mechis sirve para despertar el poder de la clarividencia, ese mantra mechis se pronuncia así. 4. Chis. 5. La sílaba in también sirve para despertar el poder de la clarividencia, esa sílaba se vocaliza así. 6. Chis. 7. El mantram R.I.S. se usa también para la clarividencia. 8. Ese mantram se vocaliza así. 9. N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.N.R.I.S. 10. El mantram Isis es también un mantram grandioso para despertar la clarividencia, ese mantram se vocaliza así. 11. I.S. I.S. 12. Una hora diaria de vocalización, es mejor que leer un millón de libros de teosofismo, espiritismo, etc. 13. La clarividencia es la misma imaginación. 14. Para el sabio imaginar es ver. 15. El que quiera hacerse clarividente, tiene que reconquistar la infancia perdida. 16. El ángel Aroch me enseñó los mantrams más poderosos que se conocen en el mundo para el despertar de la clarividencia. 17. El que quiera ser clarividente, tiene que acabar con los razonamientos y acostumbrarse a mirar todas las cosas con la imaginación. 18. Los mantrams más poderosos de la clarividencia, son las primeras sílabas que el niño comienza a silabear durante sus primeros años. 19. Estas sílabas son. 20. Mamá, papá. 21. Al pronunciar la primera sílaba más se vocalizará esta sílaba en forma muy alta y aguda. 22. Al vocalizar la segunda sílaba mamá, se vocalizará en forma muy baja. 23. Lo mismo se hará con las sílabas pa, pa. 24. Se subirá la voz con la primera sílaba de cada una de las palabras, y luego se repetirá por varias veces, bajando la nota. 25. El maestro Huiracocha en su obra titulada, Logos Mantra Magia, dice lo siguiente. 26. No olvidemos la vida y su desarrollo en los niños. La historia se repite y está en ellos el reflejo de la creación del cosmos como una segura orientación para nuestra existencia. Ellos, en sus temblorosos balbuceos van pronunciando primero ay, ay, ay. Luego ma. 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 Más tarde va, va. Sus primeros gestos. En fin, recuerdan la B y la N, y es que es por ahí por donde debemos, pues, empezar la iniciación que, en momento oportuno os enseñaré, p. 46, capítulo, el lenguaje y la palabra, Logos Mantra Magia. 27. Las pitonisas de Delfos recibían ayuda del dios Apolo, y nuestros discípulos pueden invocar a Apolo durante sus prácticas para que él despierte la clarividencia. 28. Las pitonisas de Delfos despertaban la clarividencia mirando el agua fijamente durante horas enteras, y nuestros discípulos pueden hacer lo mismo. 29. En los átomos de la infancia tenemos el poder de la clarividencia. 30. Estos átomos están en nuestro universo interior y podemos ponerlos a flote mediante las sílabas. Mama, Papa. 31. El chacre frontal tiene 96 radiaciones y resplandece en el entrecejo, como una flor de loto. 32. Esta flor de loto tiene su base sobre la glándula pituitaria. Clariaudiencia. 33. Clariaudiencia es el poder de oír en los mundos internos. 34. La clariaudiencia es el oído mágico. 35. La clariaudiencia despierta con la vocal E. 36. Esta vocal se combina con distintas letras, para despertar el oído oculto. 37. La sílaba ensirve para desarrollar el oído mágico. 38. Esta sílaba se vocaliza así, E. 39. El mantram Chess es poderosísimo para despertar el oído mágico. 40. Este mantram se vocaliza así, Chess. 41. Existen unos mantrams muy poderosos para despertar el oído mágico. 42. Estos mantrams son, A. U. M. Chivatúme. 43. A. U. M. se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la U y cerrándola con la M. 44. Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal. 45. El chacre laríngeo está situado en la garganta, y tiene 16 radios. Sus colores son maravillosos. Parece una flor de loto saliendo de la glándula tiroides. Intuición. 46. En el corazón reside el íntimo. 47. En el corazón está Dios. 48. El que despierta el chacre del corazón, adquiere intuición. 49. El que despierta el chacre del corazón, adquiere el poder para conjurar el viento y los huracanes. 50. El que despierta el chacre del corazón, aprende a estudiar todas las cosas con el corazón y se vuelve sabio. 51. Este chacre despierta con la vocal O. 52. La sílaba ON sirve para despertar el chacre del corazón. 53. Esta sílaba se vocaliza así, Oh na nan nan. 54. El mantra Mchos también sirve para despertar el chacre del corazón. Se vocaliza este mantra Machos. 55. La oración del Padre nuestro es el poder mágico más grandioso para despertar el chacre del corazón. 56. Horares conversar con Dios. 57 El Padre Nuestro sirve para conversar con Dios. 58 El discípulo se acostará en su lecho cómodamente. Apartará de su mente toda clase de preocupaciones terrenales, y luego, muy despacio, meditará durante horas enteras en cada una de las palabras y frases del Padre Nuestro, como tratando de conversar con el Padre que está en los cielos. 59 Durante esta práctica el discípulo debe adormecerse profundamente. 60 En visión de sueños, el Padre que está en los cielos se le aparecerá al discípulo y el discípulo podrá conversar con él familiarmente. 61 El Padre podrá hacerle ver al discípulo ciertas visiones que el discípulo debe aprender a interpretar con el corazón. Así es como todos los discípulos pueden conversar con Dios. 62 El chacre cardíaco tiene 12 radiaciones o ondulaciones luminosas. 63 El mantra Omnis Jaume Intimo sirve para comunicarnos con el íntimo. 64 Este mantra se vocalizará mentalmente. 65 El discípulo se adormecerá adorando al íntimo, y pronunciando mentalmente el mantra Omnis Jaume Intimo. 66 El discípulo podrá conversar con su íntimo. 67 El íntimo se le aparecerá al discípulo en visión de sueños. 68 El mantra para despertar la intuición, es Om Mani Padme Hum. 69 Este mantra se vocaliza así. 70 Om Masi Padme Y O M. 71 La vocalización es letra por letra así. 72 Om. 73 El significado es, oh, mi Dios en mí. 74 Se vocalizará este mantra adorando al íntimo, rindiéndole culto al íntimo. 75 El íntimo es el altísimo en nosotros. 76 El íntimo es nuestro espíritu individual. 77 La antigua humanidad fue instintiva. 78 Aristóteles inició la edad de la razón, que culminó con Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, y entró en decrepitud finalizando este signo de Pisces. 79 Yo, aún weor, soy el iniciador de la edad de la intuición. 80 Hay que aprender a estudiar con el corazón. 81 El intuitivo con una sola letra entiende. 82 El intelectual es tan bruto que por una coma más o punto menos, pierde todo el hilo de un discurso. Telepatía. 83 El plexo solar es el centro de la telepatía. 84 Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida en nuestro organismo. 85 El plexo solar recoge las ondas mentales que viajan a través del espacio, y las pasa a nuestro cerebro. 86 Así es como los pensamientos ajenos llegan a nuestro cerebro. 87 Esto se llama telepatía. 88 El plexo solar se desarrolla con la vocal U. 89 El mantra Chus es poderosísimo para desarrollar el chacre del plexo solar. 90 Este mantra se vocaliza así, Chus. 91 Otro ejercicio muy interesante para despertar el plexo telepático, es el siguiente. 92 Siéntese el discípulo en un cómodo sillón, con la vista hacia el oriente. 93 Imagínese el discípulo que en el oriente hay una gran cruz de oro, que lanza rayos dorados y azules. 94 Imagínese el discípulo a esos rayos entrando por su plexo solar, para despertarle y darle vida. Este ejercicio se practica 10 minutos diarios. 95 Este ejercicio siempre se practica en las primeras horas de la mañana, o sea, al amanecer. 96 El chacre del plexo solar recoge las energías solares, y con ellas nutre y desarrolla los demás chacres de nuestro organismo astral. 97 Aquel que desarrolle este chacre, adquiere el grandioso poder de la telepatía. 98 La sílaba UN, alargando el sonido sobre las letras U y N se puede vocalizar durante la práctica de la cruz de oro, al amanecer. 99 El plexo solar es nuestra antena receptora, y nuestra glándula pineal es nuestro centro emisor. 100 Este chacre tiene 10 irradiaciones. Clave para recordar las vidas pasadas. 101 La clave para recordar las vidas pasadas, está en el ejercicio retrospectivo. 102 El discípulo sumido en profunda meditación, debe hacer una recapitulación retrospectiva de todos los hechos ocurridos en nuestra vida, desde el presente hasta el pasado. 103 El discípulo debe tratar de recordar todos los hechos sucedidos en orden inverso, comenzando por los últimos, hasta llegar a recordar los primeros hechos de su infancia. 104 Todos los recuerdos de nuestra infancia podemos recordarlos practicando el ejercicio retrospectivo en instantes de estar dormitando. 105 En esos instantes podemos esforzarnos por recordar las últimas experiencias de nuestra pasada reencarnación. 106 Y así en orden retrospectivo, podemos repasar toda nuestra pasada y pasadas reencarnaciones. 107 Lo importante es practicar este ejercicio retrospectivo en instantes de estar dormitando. 108 Así en visión de sueños, recordaremos todas nuestras pasadas vidas. 109 Los chacres pulmonares nos permiten recordar nuestras vidas pasadas. Estos chacres se desarrollan con la vocal A, así. 110 A. 111 El mantra chases eficaz para desarrollar los chacres pulmonares. 112 En instantes de estar dormitando, el alma se sale del cuerpo físico y viaja a través de los mundos suprasensibles. 113 En los mundos internos revivimos nuestras pasadas reencarnaciones. Chacra esplénico. 114 El que desarrolle este chacre del vaso, adquiere el poder de mandar a las criaturas del agua. 115 El chacre esplénico recoge durante la noche las energías que el sol ha dejado durante el día. 116 Con estas energías el chacre esplénico transmuta los glóbulos blancos en glóbulos rojos. 117 El chacre esplénico es el centro del cuerpo etérico. Por ahí entra la vida del sol a nuestro organismo. 118 La letra M pertenece a este chacre. 119 Este chacre tiene seis pétalos u ondulaciones. Chacra hepático. Claves para salir en cuerpo astral. 120 Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerno astral, para visitar todas las logias blancas del mundo. 121 En la iglesia gnóstica todos nuestros discípulos podrán recibir instrucción interna. 122 El discípulo que quiera progresar no debe encerrarse. 123 El discípulo que quiera progresar tiene inevitablemente que aprender a salir en cuerpo astral, para trasladarse a la iglesia gnóstica, donde podrá conversar personalmente con el Cristo y con todos los maestros de la logia blanca. 124 La clave para salir en cuerno astral, es la siguiente. 125 Adormezcase el discípulo en su lecho. 126 Cuando el discípulo se halle en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, levántese de su cama exactamente como lo hace un sonámbulo. 127 Antes de salir del cuarto, el discípulo dará un saltito con la intención de flotar en el ambiente. 128 Si el discípulo no flota, se mete nuevamente entre su cama y repite el experimento. 129 Empero Si el discípulo al saltar queda flotando en el aire, entonces sálgase de su cuarto, y volando diríjase a la iglesia gnóstica. 130 Esto no es una práctica mental. 130 Y 1 Lo que aquí estamos diciendo, debe traducirse en hechos. 130 Y 2 El discípulo en instantes de estar dormitando, se levantará de su lecho como lo hacen los sonámbulos. 133 El proceso del sueño rompe las conexiones demasiado fuertes que existen en el estado de vigilia. 134 El proceso del sueño permite al alma separarse del cuerpo físico. 135 El discípulo podrá adormecerse vocalizando el mantrán faraón así. 136 Concentrada toda su mente en las pirámides de Egipto 137 Cuando ya el discípulo se halle dormitando, levántese de su cuarto, rumbo a las pirámides de Egipto 138 Otro mantrán para salir en cuerpo astral, es el mantrán Rusti 139 El discípulo vocalizará este mantrán mentalmente, y cuando ya esté dormitando levántese de su cama y salga de su cuarto rumbo a la iglesia gnóstica 140 Allí podrá conversar con el Cristo personalmente, y recibir instrucción directa de todos los maestros 141 El mantrán Tairereré, también sirve para salir en cuerpo astral 142 El discípulo se adormece cantando este mantrán con la mente 143 Cuando ya el discípulo esté dormitando, se levantará de su cama y saldrá de su cuarto, rumbo a la iglesia gnóstica 144 Otra clave muy sencilla para salir en cuerpo astral, es la siguiente 145 Adormezcase el discípulo pronunciando mentalmente la sílaba La, y la sílaba Barra 146 Cuando el discípulo sienta entonces dentro de su cerebro un silbo dulce y apacible, algo semejante a los frenos de aire comprimido o al canto de los grillos, algo así como el sonido de caramillos o de flautas, levántese de su cama el discípulo, y diríjase a la iglesia gnóstica 147 Muchos discípulos triunfan inmediatamente, otros gastan meses y años para aprender a salir en cuerpo astral 148 El cuerpo astral está conectado con el hígado 149 Despertando este chacre del hígado, todo el mundo puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad 150 Lo importante es que los discípulos dejen la pereza 151 Los que no han aprendido a salir en cuerpo astral, es porque son muy perezosos 152 Los átomos de la pereza son un grave obstáculo para el progreso hacia los mundos superiores 153 Los discípulos pueden aprender a viajar con su cuerpo de carne y hueso en estado de yines 154 El discípulo se adormecerá un poquito nada más, y luego se levantará de su cama como un sonámbulo, conservando el sueño como un tesoro preciosísimo 155 Antes de salir de su cama, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar, y si flota en el ambiente circundante, es porque su cuerno físico ya penetró dentro del plano astral 156 Ahora el discípulo podrá cargar con su cuerpo físico a los sitios remotos de la tierra, en pocos instantes 157 Cuando Cristo caminaba sobre las aguas, iba con su cuerpo físico en estado de yines 158 Para cargar con el cuerpo físico, con un poquito de sueño y mucha fe, es suficiente 159 La letra que corresponde al chacre del hígado, es la U 160 El mantram feu y enedag Esta última palabra gutural sirve para despertar todos los chacres del cuerpo astral 161 El mantram miña pica frasco, sirve para viajar en estado de yines de un sitio a otro de la tierra 162 El discípulo se levanta de su cama, como un sonámbulo, pronunciando los mantrams, miña pica frasco 163 Algunos discípulos aprenden inmediatamente, otros gastan meses y años enteros para aprender Polividencia 164 La cabeza es un mundo rodeado por la brillante luz del cinturón zodiacal 165 El chacre coronario es el loto de los mil pétalos, es la corona de los santos, es el ojo de diamante 166 El chacre coronario es el ojo de Brahma, es el ojo de Dagma 167 Con este chacre podremos estudiar los registros akásicos de la naturaleza y elevarnos al éxtasis o samadhi, para penetrar en el mundo de los dioses 168 Este chacre se despierta practicando magia sexual intensamente con la mujer 169 Todo aquel que desarrolle la glándula pineal, se convierte en un mago terrible y poderoso 170 El que abra el ojo de diamante, puede hacer maravillas y prodigios como los que hizo el Divino Rabí de Galilea, a su paso por la tierra 171 Este chacre tiene 1.000 pétalos 172 El hombre que hace subir el kundelini hasta la cabeza, despierta el chacre coronario Este chacre es el séptimo sello del apocalipsis 173 El hombre que hace subir el kundelini hasta la cabeza, se une con el íntimo y se convierte en un dios terrible y poderoso 174 Cuando el alma se une con el íntimo, el hombre se vuelve ángel 175 Los 24 ancianos arrojaron sus coronas a los pies del cordero 176 Los chacres están todos conectados a la columna espinal 177 En la columna espinal existen 7 centros 178 Cada uno de estos centros está relacionado con su correspondiente chacre, esas son las 7 iglesias de que nos habla el apocalipsis 179 Esos son los 7 sellos que el cordero abre con su espada flamígera 180 Esos son los 7 sellos que el kundelini abre para convertirnos en dioses 181 Yo vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos 182 Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, quien es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos 182 Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve 193 Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese 204 Y cuando él abrió el segundo sello, oía el segundo animal, que decía, ven y ve 215 Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fue le dada una grande espada 215 Y cuando él abrió el tercer sello, oía el tercer animal, que decía, ven y ve 225 Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba encima de él, tenía un peso en su mano 225 Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite 225 Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía, ven y ve 235 Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra 245 Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían 255 Y clamaban en alta voz diciendo, hasta cuándo, señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra 266 Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuls dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos 277 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio 288 Y la luna se puso toda como sangre 299 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera hecha higos cuando es movida de gran viento 309 Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares 309 Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes 309 Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira es venidero, y quien podrá estar firme 31. Capítulo 6, Apocalipsis 183 Y cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora 31. Y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas 32. Y el otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono 32. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos 33. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos 34. Ver 1 a 5, Capítulo 8, Apocalipsis 4. El emperador, Dalet 1. Las edades esotéricas son las siguientes 2. Primera iniciación de misterios menores, 10 años de edad 3. Segunda iniciación, 20 años de edad 4. Tercera iniciación, 30 años de edad 5. Cuarta iniciación, 40 años de edad 6. Quinta iniciación, 50 años de edad 7. Sexta iniciación, 60 años de edad 8. Séptima iniciación, 70 años de edad 9. Octava iniciación, 80 años de edad 10. Novena iniciación, 90 años de edad Misterios mayores 11. Primera iniciación, 100 años de edad 12. Segunda iniciación, 200 años de edad 13. Tercera iniciación, 300 años de edad 14. Cuarta iniciación, 400 años de edad 15. Quinta iniciación, 500 años de edad 15. Sexta iniciación, 600 años de edad 17. Séptima iniciación, 700 años de edad 18. Octava iniciación, 800 años de edad 19. Novena iniciación, 900 años de edad 20. Las edades de más de 900 años, son edades logóicas 21. Para alcanzar la liberación absoluta se necesita poseer la edad de 300.000, 300.000, años esotéricos Las edades esotéricas no son tiempo cronológico 22. La iniciación es tu misma vida 23. La iniciación es profundamente interna 24. La iniciación es profundamente individual La tríada divina 25. El íntimo tiene dos almas gemelas, la divina y la humana 26. A los 100 años de edad esotérica, el alma divina se fusiona con el íntimo, y así nace un nuevo maestro en los mundos internos 27. A los 500 años de edad esotérica, el alma humana se fusiona también con el íntimo 28. Así es como nace en los mundos internos un nuevo mahatma Bodhisattvas humanos 29. Cuando un maestro de misterios mayores quiere reencarnarse, envía adelante a su alma humana, para que se reencarne y prepare 30. Cuando ese alma humana está ya preparada, entonces el maestro se reencarna 31. Entra en su alma humana 32. Cuando el Bodhisattva se deja caer, entonces el maestro no puede reencarnarse 33. El Bodhisattva que se deja caer, tiene después que reencarnarse en condiciones más difíciles 34. Si el Bodhisattva reincide en sus faltas, entonces los señores del karma lo envían a reencarnarse en condiciones cada vez mucho más terribles y dolorosas 35. Así llega el momento en que el maestro puede reencarnarse en su Bodhisattva 36. El maestro está formado por Atman Budi 37. Atman es el íntimo 38. Budi es el alma divina, es decir, la conciencia divina del íntimo Dianis Bodhisattvas 39. Cuando un Logos quiere redimir un mundo, emana de sí mismo un prototipo celeste, formado por Atman Budi 40. El Logos es la corona sefirótica 41. El Logos es el rayo individual de donde emana el íntimo mismo 42. Ese rayo es la Santísima Trinidad dentro de nosotros 43. Ese rayo es Triuno 44. Así pues, todo Logos es Triuno 45. El Padre es Keter El Anciano de los Días 46. El Hijo es el Cristo Cósmico en nosotros 47. El Espíritu Santo es la Divina Madre en nosotros 48. La Madre lleva una lámpara en la mano 49. Esa lámpara es el íntimo, que arde dentro de nuestro corazón 50. El íntimo tiene dos almas, una divina y otra humana 51. Cuando un Logos quiere venir al mundo, emana de sí mismo a su íntimo 52. Ese íntimo entonces, junto con el alma divina, es el Diani Bodhisattva de un Logos 53. Los Dianis Bodhisattvas de los Logos que siguen el sendero del deber largo y amargo, cuando se reencarnan en un mundo, evolucionan como cualquier hombre entre los hombres 54. Cuando el Diani está preparado entonces su real ser Logoico se encarna en él, para salvar el mundo 55. El Jerarca, e. La Virgen del Mar 1. Existe una Gran Diosa, y esta es la Virgen del Mar 2. La Virgen del Mar es Isis, Adonia, Astarte, María 3. La Naturaleza no es inconsciente 4. La Naturaleza es una Madre bondadosa y austera 5. Cuando en los mundos internos invocamos a la Gran Madre, la Naturaleza nos contesta con un sonido metálico aterrador, que hace estremecer todo el universo 6. Realmente la Naturaleza es el cuerpo de un Gurudeva 7. Ese Gurudeva ha sido adorado en todas las religiones 8. Ese Gurudeva ha sido llamado Isis, Adonia, Insoberta, María, Maya, Persepone, etc. 9. Cuando el Cristo necesitó reencarnarse para salvar al mundo, entonces ese Gurudeva nació en el Monte Carmelo, y fue bautizada con el nombre de María, la Virgen del Carmen 10. Esa es la Virgen del Mar, la bendita Diosa Madre del Mundo 11. Todo aquel que quiera ser mago y tener poderes mágicos, tiene que hacerse discípulo de la Virgen del Mar 12. La descascarada esfinge que vemos en el desierto de Egipto, es la imagen de una criatura inteligente que existe en los mundos internos 13. Esa criatura es la esfinge elemental de la naturaleza 14. La esfinge elemental de la naturaleza tiene toda la sabiduría de la magia elemental de la naturaleza 15. Esa esfinge es el intercesor elemental de la bendita Diosa Madre del Mundo 16. La esfinge obedece todas las órdenes de la Virgen del Mar 17. Todos los poderes de la tierra salen del mar 18. Todo aquel que quiera ser mago poderoso, tiene que hacerse discípulo de la Virgen del Mar 19. Todo aquel que quiera hacerse discípulo de la Virgen del Mar, tiene primero que aprender a salir en cuerpo astral 20. Aquel que invoque en los mundos internos a la Virgen del Mar, recibirá de ella todas sus enseñanzas 21. Toda clase de poderes mágicos hay que pedírselos personalmente a la Virgen del Mar 22. Hay magos que llevan la imagen de la Virgen del Carmen tatuada sobre el corazón, para impedir que las balas enemigas les ocasionen daños 23. Hay que aprender a salir en cuerpo astral, para hablar con la Virgen del Mar 6. El enamorado, VAU Guarismos 1. Hemos entrado en el imperio de la alta magia 2. Hemos entrado en el laboratorio de alta magia 3. Hemos entrado en el mundo de la voluntad y del amor 4. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, hay que robarle el fuego al diablo 5. El enamorado debe robarle la luz a las tinieblas 6. Hay que practicar magia sexual intensamente con la mujer 7. Hay que reconquistar la espada flamígera del Edén 8. Para invocar a los dioses, hay que conocer los guarismos matemáticos de las estrellas 9. Los símbolos son el vestido de los números 10. Los números son las entidades vivientes de los mundos internos 11. Los guarismos planetarios producen resultados inmediatos terribles 12. Con las estrellas se puede trabajar a distancia 13. Los guarismos matemáticos actúan sobre el mundo físico de forma terrible 14. Estos guarismos se deben escribir en 7 tablas distintas 15. Modo de operar 15. Cuando se va a trabajar magia sideral, se hace un círculo en el suelo, de metro y medio de diámetro, y se pone el signo del pentagrama con los dos vértices inferiores hacia afuera del recinto, y el vértice superior hacia adentro En el centro del círculo se pone la tabla con el guarismo del planeta correspondiente 16. Así concurren todos los dioses del planeta con el que va uno a trabajar 17. Antes de comenzar toda ceremonia mágica con las estrellas, hay que conjurar la tierra, el fuego, el agua y el aire, con sus exorcismos correspondientes Exorcismo del agua 18. Fiat firmamentum in medio aquarum iti separeta quesave aquis, quae superius icut quae inferius, iti quae inferius icut quae superius ade perpetranda miracula aria iunius Soleius pater est, luna mater iti ventesum gestivit in uterus ou, ascendit a terra adeco elum iti rursus acaelo interram descendit Exorcisote, creatura aquae, utesis mi especulum dei vivi in operibus ejus, iti fons vitae, iti ablusio pecatorum Amén Exorcismo del fuego 19. Se exorciza el fuego echando en él la sal, incienso, resina blanca, alcanfor y azufre, pronunciando tres veces los tres nombres de los genios del fuego Michael, rey del sol y del rayo, Samael, rey de los volcanes, Anael, príncipe de la luz astral Asistidnos en nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo, Amén Exorcismo del aire 20. Se exorciza el aire, soplando del lado de los cuatro puntos cardinales, y diciendo Spirites eifere batur superaxues, iti inspirabitim faciem hominis espiraculum vitae Sit michael dux maus, iti saptabiel serbes maus, in luce iti perlucem Fiat verbum habitus maus, iti imperabo espiritibus aerisujus Iti refrenabo ecu solis voluntate cordisma, iti cogitatione, mentis meae iti nutuoculidestri Exorciso igiturte, creatura aeris, per pentagrammaton, iti innomine tetragrammaton, in kibusant voluntas firma iti faidis recta Amén Sela, fiat Que así sea Exorcismo de la tierra 21. Se exorciza la tierra por la aspersión del agua, por el aliento y por el fuego, con los perfumes propios del día, y se dice En nombre de las doce piedras de la ciudad santa, por los talismanes escondidos y por el clavo de imán que atraviesa el mundo, yo os conjuro obreros subterráneos de la tierra Obedecedme en nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo Amén Los cuadrados mágicos 22 cuadrado de la luna, constante, 369, total, 3.321 37, 70 y 8, 29, 70, 21, 60 y 2, 13, 50 y 4, 5 6, 30 y 8, 70 y 9, 30, 70 y 1, 22, 60 y 3, 14, 40 y 6 40 y 7, 7, 30 y 9, 80, 31, 70 y 2, 23, 50 y 5, 15 16, 40 y 8, 8, 40, 80 y 1, 30 y 2, 60 y 4, 24, 50 y 6 50 y 7, 17, 40 y 9, 9, 41, 70 y 3, 30 y 3, 60 y 5, 25 26, 50 y 8, 18, 50 y 1, 40 y 2, 70 y 4, 30 y 4, 60 y 6 60 y 7, 27, 50 y 9, 10, 50 y 1, 2, 40 y 3, 70 y 5, 30 y 5, 36, 60 y 8, 19, 60 y 11, 50 y 2, 3, 40 y 4, 70 y 6 70 y 7, 28, 60 y 9, 20, 61, 12, 50 y 3, 4, 40 y 5, 23 cuadrado de mercurio, constante, 260, total, 2.080 8, 50 y 8, 50 y 9, 5, 4, 60 y 2, 60 y 3, 1, 40 y 9, 15, 14, 50 y 2, 50 y 3, 11, 10, 50 y 6, 41, 23, 22, 40 40 y 4, 40 y 5, 19, 18, 40 y 8, 32, 30 y 4, 30 y 5, 29, 28, 30 y 8, 30 y 9, 25, 40, 26, 27, 30 y 7, 30 y 6, 30, 31, 30 y 3, 17, 40 y 7, 40 y 6, 20, 21, 40 y 3, 42, 24, 9, 50 y 5, 50 y 4, 12, 13, 50 y 1, 50 y 16, 60 y 4, 2, 3, 60 y 1, 60, 6, 7, 50 y 7, 24 cuadrado de Venus, constante, 175, total, 1.225, 22, 40 y 7, 16, 40 y 1, 10, 30 y 5, 4, 5, 23, 40 y 8, 17, 40 y 2, 11, 29, 36, 24, 40 y 9, 18, 30 y 6, 12, 13, 13, 30 y 1, 7, 25, 40 y 3, 19, 30 y 7, 30 y 8, 14, 30 y 2, 1, 26, 40 y 4, 20, 21, 30 y 9, 8, 30 y 3, 2, 27, 40 y 5, 40 y 6, 15, 49, 30 y 4, 3, 28, 25 cuadrado del Sol, constante, 111, total, total, 6, 60 y 6, 6, 60 y 2, 3, 30 y 4, 30 y 5, 1, 7, 11, 27, 28, 8, 30, 19, 14, 16, 15, 23, 24, 18, 20, 22, 21, 17, 13, 25, 29, 10, 9, 26, 12, 30 y 6, 5, 30 y 3, 4, 2, 30 y 1, 26 cuadrado de Marte, constante, 60 y 5, total, 325, 11, 24, 7, 23, 4, 12, 25, 8, 16, 17, 5, 13, 21, 9, 10, 18, 1, 14, 22, 23, 6, 19, 2, 15, 27 cuadrado de Júpiter, constante, constante, 30 y 4, total, 136, 4, 14, 15, 1, 9, 7, 6, 12, 5, 11, 18, 16, 2, 3, 13, 28 cuadrado de Saturno, constante, 15, total, 45, 492, 357, 8, 1, 6, arte de trabajar con las estrellas, 29, 29, el discípulo se sentará cómodamente en un sillón, y luego concentrará su mente en su íntimo, diciendo, 30, tú que eres yo mismo, mi verdadero ser, 31, salí de mi cuerpo, internate por las puertas del templo corazón del, planeta, aquí se nombra el planeta con el cual vamos a trabajar en esos instantes, 32, luego se pronuncian las palabras, jachín, boas, 33, después el mago pide al genio sideral con que está trabajando, el anhelado servicio, amores, viajes, negocios, etc., 34, el mago clamará varias veces pidiendo, coro, 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 y los ángeles trabajarán, pero de acuerdo con la ley, 35, el logos planetario enviará coros de ángeles a trabajar con el mago, para dominar y vencer, 36, así es como se trabaja con el rayo de las estrellas, así es como los discípulos pueden solucionar sus problemas particulares, 37, Gabriel es el ángel de la luna, 38, Rafael es el ángel de mercurio, 39, Uriel es el ángel de Venus, 40, Michael es el ángel de el sol, 41, Samael es el ángel de Marte, 42, Achariel es el ángel de Júpiter, 43, Orifael es el ángel de Saturno, características de los planetas, 44, la luna, viajes, artes manuales, novelistas, negocios de líquidos, asuntos relacionados con la maternidad, agricultura, enfermedades del estómago y del cerebro, etc. 45, Mercurio, periodismo, intelectualismo, negocios, pleitos, ciencias, viajes y toda clase de asuntos relacionados con la mente, 46, Venus, amores, matrimonios, mujeres, perfumes, música, artes plásticas, artes dramáticas, poesía, 47, el sol, altos dignatarios, asuntos místicos, posición social, altos jerarcas, etc. 48, Marte, guerras, asuntos militares, asuntos de policía, peleas, líderes, trabajos relacionados con el billete y la moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y con los tribunales, etc. 49, Júpiter, altos militares civiles y eclesiásticos, asuntos relacionados con el billete y la moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y con los tribunales, etc. 50, Saturno, asuntos de tierras, asuntos de minas, asuntos funerarios, ángeles de la muerte, etc. 51, el mago debe aprender a manejar el centelleo de las estrellas, porque los ángeles de las estrellas son los gobernadores absolutos del mundo. Véase el, curso zodiacal, por el mismo autor. Características de los 12 signos zodiacales. 52, Aries, 21 de marzo a 20 de abril. Las personas nacidas bajo este signo, son impulsivas y coléricas, se irritan con facilidad. 53, estas personas son capaces de embarcarse en grandes empresas y llevarlas a buen término. 54, los hijos de Aries triunfan en la milicia y son muy enérgicos y dinámicos. 55, el metal de este signo es el hierro. 56, los nacidos en Aries son de malas en el amor, porque resultan peleando. 57, Tauro, 21 de abril a 20 de mayo. Los taurinos son glotones, aman todo lo bello lo y hermoso. 58, los taurinos aman mucho y sufren mucho, porque pasan por grandes decepciones amorosas. 59, cuando los taurinos se enfurecen, son verdaderos toros furiosos. 60, los taurinos son como el buey, trabajadores y tenaces. 61, Géminis, 22 de mayo a 21 de junio. Los nativos de Géminis son de recia voluntad, poseen gran valor, son versátiles y gustan mucho de viajar. Sus vidas son una mezcla de éxitos y fracasos. A veces viven con comodidad, y por tiempo tienen que soportar mucha miseria. 62, son muy inteligentes y se irritan fácilmente. 63, el defecto de los nacidos en Géminis, es querer resolver todas las cosas con la cabeza, quieren siempre acallar la sabia voz del corazón, y entonces se crean problemas y dificultades de toda índole. 64, Cáncer, 22 de junio a 23 de julio. Los nativos de Cáncer tienen disposición para toda clase de artes manuales, artes prácticas. 65, modistería, sastrería, etc. 66, los nativos de Cáncer son tenaces, y como el cangrejo, prefieren perder una pata antes que perder una presa. 67, los nativos de Cáncer triunfan en largos viajes. 68, en cuarto creciente y luna llena pueden realizar sus empresas, las cuales culminarán con buen éxito. 69, el carácter de los nativos de Cáncer, varía de acuerdo con los cambios de la luna. 70, los nativos de Cáncer son románticos y sentimentales, pero cuando se encolerizan, su ira es terrible. 71, Leo, 24 de julio a 23 de agosto. 72, el signo de Leo gobierna la intuición. 73, debemos libertar nuestra mente de toda clase de escuelas, teorías, partidos políticos, conceptos, deseos, emociones, pasiones, etc. 74, del intelectualismo sin espiritualidad, resultan los bribones. 75, los bribones se pasean por los elegantes salones, beben licores de toda especie, y todo el mundo. Los aplaude y los admira. 76, los bribones se llaman doctores, bachilleres, intelectuales, etc. 77, los bribones se han adueñado del mundo, y todos los gobiernos de la tierra han caído en sus garras. 78, los bribones son los pedantes intelectuales de la época. 79, los bribones han sido siempre los enemigos de los sabios. 80, nuestros discípulos deben abandonar toda clase de bribonadas. 81, nuestros discípulos deben cultivar la intuición, que reside en el corazón. 82, la intuición es percepción directa de la verdad, sin el proceso deprimente de los raciocinios y de las opiniones. 83, los nativos de Leo son como el león, bondadosos y valientes. 84, los nativos de Leo son místicos y les gusta mandar. 85, los nativos de Leo sufren mucho. 86, los nativos de Leo a veces sufren de accidentes en los brazos y en las manos. 87, los nativos de Leo son magnánimos y bondadosos. 88, los nativos de Leo se irritan con facilidad y se encolerizan fácilmente. 89, Virgo, 24 de agosto a 23 de septiembre. 90, los nativos de Virgo y de Scorpio, son en su conjunto el Edén maravilloso de que habla la Biblia. 91, yo he escrito este libro precisamente para que mis discípulos se vuelvan dioses omnipotentes y poderosos. 92, yo quiero que todos los discípulos acaben con todas las debilidades humanas, y se conviertan en dioses y sacerdotes del universo. 93, Virgo es el signo de la Virgen Celestial. 94, Virgo es el vientre virginal de la divina naturaleza. 95, cuando nosotros éramos elementales, teníamos las siete culebras sobre la vara. 96, cuando nosotros salimos del Edén, cayeron nuestras siete serpientes. 97, nuestros discípulos deben levantar las siete serpientes sobre la vara para que entren al Edén y se conviertan en dioses del fuego. 98, Virgo es el vientre de la madre naturaleza. 99, los nativos de Virgo, caen desgraciadamente en el círculo vicioso de los razonamientos, y por ello se perjudican. 100, los nativos de Virgo son desgraciados en el amor. 101, los nativos de Virgo caen en las aberraciones del intelectualismo, y por eso no progresan. 102, si los nativos de Virgo quieren progresar, deben ser simples, deben acabar con los raciocinios, tener la mente de niños inocentes. 103, Libra, 24 de septiembre a 23 de octubre. 104, antes de que la balanza existiera el rostro no miraba al rostro. 105, todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, es pesado en balanza. 106, todos los reyes que entraron al absoluto, fueron pesados en balanza. 107, la balanza es el vestido del anciano de los días, la balanza no se enreda en nada, la balanza es el traje del absoluto. 108, la justicia y la misericordia unidas resplandecen en el mundo de Asilut. 109, los nativos de Libra tienen siempre en equilibrio el amor y sus vidas son tan inestables como los movimientos de los platillos de la balanza. 110, los nativos de Libra sufren en el amor. 111, los nativos de Libra tienen muchísimas actitudes y gran habilidad para ganarse el pan de cada día. 112, la espada de la justicia cósmica está más allá del bien y del mal. 113, Scorpio, 24 de octubre a 23 de noviembre. 114, el ser humano tiene siete cuerpos, cada cuerpo tiene su médula espinal y su serpiente. Véase, curso zodiacal, por el mismo autor. 115, los siete cuerpos del hombre son los siguientes. 1. Cuerpo físico. 2. Cuerpo vital. 3. Cuerpo astral o de deseos. 4. Cuerpo mental. 5. Cuerpo causal o de la voluntad. 6. Cuerpo de la conciencia. 7. Cuerpo del íntimo. 116. Cada cuerpo tiene su serpiente sagrada. 117. Nosotros tenemos siete serpientes, dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua del fuego, que nos une con el uno, con la ley, con el padre. 118. Practicando magia sexual intensamente con la mujer levantamos las siete serpientes sobre la vara, y nos convertimos en dioses omnipotentes del universo, con poderes sobre los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. 119. Escorpio rige los órganos sexuales, y la redención del hombre está en los órganos sexuales. 120. Los nativos de Escorpio poseen terribles poderes mágicos. 121. Los nativos de Escorpio son coléricos, rencorosos y vengativos. 122. Empero dominando la ira, la venganza y el rencor, los nativos de Escorpio pueden convertirse en magos blancos terribles y poderosos. 123. Los escorpianos son completamente castos o completamente fornicarios. 124. Los nativos de Escorpio son de terrible voluntad. 125. La clave para convertirse en mago es, introducir el miembro en la vagina de la mujer, y retirarlo sin derramar el semen. 126. El que se acostumbre a esta práctica y no acule jamás en la vida su semen, se convertirá en. Un dios muy terrible y poderoso. 127. Sagitario, 24 de noviembre a 21 de diciembre. 128. Los nativos de Sagitario son extremadamente pasionarios. 129. Los nativos de Sagitario se enojan con facilidad y perdonan fácilmente. 130. Los nativos de Sagitario son magnánimos y generosos. 131. Los nativos de Sagitario aman siempre las aventuras y las incursiones, les atrae todo lo grandioso y gigantesco. 132. Los nativos de Sagitario son tenaces y luchadores, cuando la gente cree que los ha vencido, ellos reaparecen en el campo de batalla de la vida, llenos de coraje y de valor. 133. Los nativos de Sagitario tienen una gran disposición para la filosofía. 134. Capricornio, 22 de diciembre a 19 de enero. 135. Los nativos de Capricornio son pesimistas y melancólicos. 136. Los nativos de Capricornio tienen muchísimas aptitudes para ganarse el pan de cada día. 137. Los nativos de Capricornio son laboriosos y trabajadores, y tienen un alto sentido de su propia responsabilidad moral. 138. Nunca falta en el camino de sus vidas un Judas que los traiciona. 139. A todo Capricornio le toca pasar una tragedia en el amor, una terrible traición amorosa. 140. Acuario, 20 de enero a 18 de febrero. 141. Los nativos de Acuario son de resia voluntad, y poseen una formidable intuición. 142. Los nativos de Acuario son amigos de la independencia y aman entrañablemente las polémicas y las discusiones filosóficas. 143. Los grandes líderes de Acuario son los revolucionarios de la época. 144. Los acuarianos tienen gran disposición para todos los estudios de la sabiduría oculta. 145. Pisces, 19 de febrero a 20 de marzo. 146. Los piscianos son de una voluntad más fuerte que el acero. 147. Los piscianos son intuitivos y profundamente sentimentales. 148. Todos los piscianos tienen que pasar en el camino de su vida por dos hogares, o dos matrimonios. 149. Los piscianos son extremadamente sensibles, y cualquier cosa los impresiona fácilmente. 150. Los nativos de Pisces son a veces profundamente melancólicos. 151. Los nativos de Pisces aunque viven en todo, están separados de todas las vanidades del mundo. 152. El pisciano tiene disposición para dos oficios, dos disposiciones diferentes. 153. Dentro del mar de Pisces sale la estrella de los magos. 154. Del mar de Pisces salen todos los mesías. 155. Todos los acontecimientos de la vida del pisciano se repiten. 156. Lo bueno se les repite, y lo malo también se les repite. 157. Cuando les viene la buena suerte, les viene por todos lados y cuando les viene la mala suerte. Les viene por todos lados. 7. El carro de guerra, Sain. 1. Todas las religiones cristianas y neocristianas, protestantes, católicas, adventistas, etc., estudian la Biblia a la letra muerta. 2. Todas esas sectas estudian las profecías en forma absolutamente intelectual y a la letra muerta. 3. A nosotros los gnósticos nos gusta conversar con los ángeles personalmente, cara a cara, para que nos expliquen las profecías. 4. Nosotros somos completamente prácticos, y sabemos hablar con los ángeles y con los profetas. 5. El que quiera ser mago, tiene que conseguir la espada. 6. La espada es el kundelini. 7. La espada es el fuego del Espíritu Santo. 8. Nada ganamos con llenamos la cabeza con teorías. 9. Nada ganamos con interpretar la Biblia a la letra muerta, tal como lo hacen los adventistas, protestantes, presbiterianos, etc. 10. Lo mejor es aprender a hablar con los ángeles y con los profetas. 11. Solo así marchamos por caminos seguros. 12. Debemos libertar la mente de toda clase de deseos, emociones, raciocinios, intelectualismo, teorías, vanidades, etc. 13. Es mejor amar a una buena mujer y practicar magia sexual con ella todos los días, que estar perdiendo el tiempo con polémicas, intelectualismo y teorías. 14. Así adquirimos la espada del kundelini, y despertamos todos nuestros poderes mágicos, para entrarnos por las puertas de la ciudad triunfante. 15. La mente es el pollino en que nosotros debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. 16. La mente es la guarida del deseo. 17. Cuando la mente nos asalte con representaciones inútiles, cuando la mente nos aceche con sus bajas pasiones, hablemosle a la mente así. 18. Mente, retírame esos deseos, mente, retírame esas pasiones, no te las acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor, hasta la consumación de los siglos. 8. La justicia, chet. 1. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. 2. Al león de la ley se le combate con la balanza. 3. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. 4. Nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral. 5. Nuestros discípulos deben aprender a trasladarse en cuerpo astral a las oficinas de los señores del karma. 6. Nuestros discípulos deben aprender a manejar sus negocios, los negocios del karma, personalmente. 7. Hay 42 jueces del karma. 8. Los señores del karma conceden crédito a quien lo pide, pero todo crédito, hay que pagarlo trabajando en la gran obra del padre. 9. Cuando nuestros discípulos quieren pedir auxilio a los señores del karma, pintan una estrella de seis puntas en el suelo, abren los brazos en forma de balanza. 10. Y mueven los brazos en forma de balanza, hacia arriba y hacia abajo, teniendo la mente concentrada en Anubis, que es el jefe de los señores del karma. 11. Entonces podemos pedir mentalmente a los señores del karma el servicio deseado. 12. Al mover los brazos en forma de balanza, vocalícense las sílabas, ni, ne, no, 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 sodio. 13. Así es como podemos pedir auxilio a los señores del karma, en los momentos de peligro o necesidad. 14. En pero os digo que lo mejor es viajar en cuerpo astral a las oficinas del karma, para hablar personalmente con los jueces de la ley. 9. El ermitaño, Tet. La iniciación. 1. La iniciación es tu misma vida. 2. Todos los escritores teosofistas y rosacrucistas, no han hecho sino falsear la verdad de la iniciación. 3. En todas las obras teosofistas y rosacrucistas, vemos innumerables relatos que nada tienen que ver con la legítima iniciación. 4. Todas esas historietas fantásticas de los teósofos y rosacrucistas, solo han servido para falsear la mente de los estudiantes. 5. La realidad es que la iniciación es la misma vida. 6. El íntimo es el que recibe las iniciaciones. 7. El íntimo asiste a las fiestas de los templos, para recibir las iniciaciones. 8. Cuando el discípulo no tiene sus poderes desarrollados, ni siquiera presiente que ha recibido la iniciación. 9. Los poderes de la iniciación son poderes del íntimo. 10. Pero si la personalidad no tiene desarrollada esos poderes, el discípulo no se da cuenta que posee poderes iniciáticos. 11. Así pues, la iniciación nada tiene que ver con ninguno de esos relatos fantásticos que tanto abundan en los libros de teosofismo y rosacrucismo. 12. Los poderes son pagos que el logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado por la humanidad. 13. Al que nada se le debe, nada se le paga. 14. Las iniciaciones son pagos que el logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado por la humanidad. 15. Aquellos que solo se preocupan por su progreso espiritual y que no trabajan por los demás, no consiguen absolutamente nada. 16. El que quiera progresar, tiene que sacrificarse por los demás. 17. Aquellos que viven contando a los demás la cantidad de iniciaciones que poseen, están cometiendo una gravísima falta, porque las edades esotéricas son algo muy individual y muy sagrado. 18. Así pues, la iniciación es la misma vida intensamente vivida, con rectitud y con amor. 10. La rueda de la fortuna, y o de. Los 10 sefirotes. 1. El hombre consta de 10 principios. 2. El primero es Keter, el anciano de los días. 3. El segundo es Chocma, el Cristo cósmico en nosotros. 4. El tercero es Vina, la Madre, el Espíritu Santo en nosotros. 5. El cuarto es Chesed, el íntimo. 6. Chesed es una lámpara preciosa que la Madre lleva en la mano. 7. El quinto es Gevura, nuestra alma espiritual, nuestra conciencia superlativa, el Budi. 8. El sexto es nuestra alma humana Tiperet. 9. El séptimo es Netza, el cuerpo mental. 10. El octavo es HOD, el cuerpo astral. 11. El noveno es Gesod, el cuerpo etérico. 12. El décimo es Malchut, el cuerpo físico. 13. Moisés alcanzó a encarnar en sí mismo a Vina, pero no pasó de ahí. 14. Dichosos aquellos que alcancen a encarnar en sí mismos al Cristo cósmico, Chocma. 15. Más dichosos todavía los que alcancen a encarnar en sí mismos su propio anciano de los días, la bondad de las bondades, su yo supremo absoluto. 16. En el monte de Oreb, la Madre se le apareció entre la llama ardiente de la zarza a Moisés, éste cayó en tierra, y su madre Vina, Adonai Jehová entró en él. 17. Así Moisés quedó iluminado. 18. Los diez sefirotes son atómicos. 19. En el cuerpo del anciano de los días, resplandecen los diez sefirotes como piedras preciosas, cuando hemos llegado a los 300.000 años esotéricos. 20. Las edades esotéricas, son tiempo esotérico. 21. El tiempo esotérico es sagrado. Son estados de conciencia. 22. El tiempo esotérico nada tiene que ver con el tiempo cronológico profano. 23. Los sefirotes forman el cuerpo de Adam Kadmon. 24. Cuando el hombre se realiza a fondo, entra en el reino de Adam Kadmon. 25. El reino de Adam Kadmon al fin se absorbe en el absoluto, donde resplandece la vida libre en su movimiento. 11. La fuerza de la persuasión, Kap. Las cadenas. 1. Las cadenas más poderosas, se realizarán en grupos de a tres personas. 2. El número 3 es el gran arcano. 3. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. 4. Padre, madre, hijo. 5. Padre, hijo, espíritu santo. 6. Isis, Osiris, Horus. 7. El misterio de la trinidad, resplandece en todas las teogonías religiosas. 8. En nuestros rituales se encienden tres velas. 9. El número 3 es totalmente creador. 10. El efecto mágico de las cadenas en grupos de a tres es terrible. 11. En toda ceremonia mágica hay que conjurar los cuatro elementos de la naturaleza, véase la conjuración de los cuatro. 12. El reino de las Silfides está al oriente, y su jefe es Paralda. 13. El reino de las Ondinas está al occidente, y su jefe es Varuna. 14. El reino de los Gnomos está al norte, y su jefe es Geo B y Kitichi. 15. El reino de las Salamandras está al sur y su jefe es Jin y Agni. 16. Las Silfides son los espíritus del aire. 17. Las Ondinas son los espíritus del agua. 18. Los Gnomos son los elementales de la tierra. 19. Las Salamandras son los espíritus elementales del fuego. 20. Cuando el operador está conjurando a las criaturas del fuego, se dirigirá al sur, cuando esté conjurando con los del aire, se dirigirá al oriente, cuando esté conjurando a las criaturas de la tierra, se dirigirá al norte, cuando esté conjurando a las criaturas del agua se dirigirá hacia el occidente. 21. En el suelo se debe pintar con carbón la estrella de cinco puntas, ante la cual tiemblan las columnas de ángeles y demonios. 22. El vértice superior de la estrella quedará hacia adentro del recinto, y los dos ángulos inferiores de la estrella hacia afuera del recinto. 23. También se puede pintar una estrella de seis puntas en el centro del círculo, para hacer obedecer a los elementales. 24. La letra hebraica Aleph puede reemplazar a la estrella de cinco puntas y a la estrella de seis puntas. 25. Las criaturas del aire, se mandan con una pluma de ave. 26. Las criaturas del agua se conjuran con la copa en la mano. 27. Las criaturas de tierra, se conjuran con el báculo o bastón. 28. Las criaturas de fuego se conjuran con la espada. 12. El apostolado, la med. El atanor. 1. El alquimista necesita un atanor, para trabajar en la gran obra. 2. Ese atanor es la mujer. 3. Toda la belleza de la naturaleza está sintetizada en la mujer. 4. En la mujer se sintetizan todas las bellezas del universo. 5. La mujer está llamada a cumplir una gigantesca misión en el futuro. 6. La mujer está llamada a ser la reina de la naturaleza. 7. El que quiera convertirse en un dios inefable tiene que adorar la mujer. 8. El que quiera convertirse en una majestad de los cielos estrellados de Yuranié, tiene que estar dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre por la mujer. 9. Considero que es imposible realizarse sin la mujer. 10. Adán y Eva salieron solos del paraíso terrenal. 11. El hombre y la mujer unidos, hemos compartido el pan amargo del destierro. 12. El hombre y la mujer unidos, no hemos podido dejar de amarnos. 13. La mujer es adorable. 14. Ella nos meció en la cuna, y nos bendijo con las bendiciones de arriba y de abajo, con las bendiciones del seno y de la matriz. 15. La mujer nos arrulló en la cuna, y nos alimentó con el pecho de la bendita diosa madre del mundo. 16. La mujer es la diosa bendita que tiene el poder de convertirnos en dioses inefables. 17. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. 18. El AZOE de la alquimia es el fuego sagrado del kundelini. 19. S AZOE solo se consigue trabajando intensamente con el mercurio de la filosofía secreta. 20. Es imposible ser alquimista si no se trabaja con la piedra filosofal. 21. Esa piedra bendita tiene cuatro nombres. 22. AZOE, INRI, ADAN, EVA. 23. Esa materia venerable semisólida, semilíquida, es nuestro semen cristónico. 24. El atanor de la alquimia es el magnífico instrumento que poseemos para trabajar con el AZOE. 25. Hay que transmutar el plomo en oro. 26. Hay que transmutar el plomo de nuestra personalidad, en el oro puro del espíritu. 27. Hay que engendrar el rey sol coronado con la diadema roja. 28. Ese rey sol se engendra dentro de nosotros mismos, practicando magia sexual intensamente con la mujer. 29. La mujer nos convierte en dioses inefables. 30. La mujer es el atanor de la alquimia. 13. La muerte, M.E.M. Arte de hablar con los muertos. 1. Se puede hablar con los desencarnados. 2. Los muertos viven en la esfera de Yetzira. 3. Los muertos viven en el mundo de Noga, mundo astral. 4. Los discípulos deben aprender a salir y entrar al cuerpo a voluntad. 5. En el mundo de Noga podemos invocar a los muertos, para hablar con ellos personalmente. 6. Los difuntos que han sido fornicarios son fríos y tenebrosos, y viven en el mundo de Asiat, llenos de frío y tinieblas. 7. Los discípulos que han sido castos y que han despertado el kundelini, después de la muerte están llenos de juventud y de fuego. 8. Los ángeles son llamas ardientes. 9. Los ángeles son niños ardientes, llenos de luz y de belleza. 10. En el mundo de Noga, podemos hablar con los muertos personalmente. 11. La hora 13 es muerte y resurrección. 12. Cuando nosotros hacemos alguna petición, muchas veces nos contestan los ángeles mostrándonos el reloj. 13. El discípulo debe fijarse en la hora del reloj. 14. Ese es el reloj del destino. 15. En el horario está la respuesta. Las 12 horas de Apolonio. 16. Primera hora de Apolonio, estudio trascendental del ocultismo. 17. Segunda hora de Apolonio, los abismos del fuego, las virtudes astrales forman un círculo a través de los dragones y el fuego. 18. Tercera hora de Apolonio, las serpientes, los canes y el fuego. 19. Cuarta hora de Apolonio, el neófito vagará de noche entre los sepulcros, experimentará el horror de las visiones, se entregará a la magia y a la goesia. 20. Quinta hora de Apolonio, las aguas superiores del cielo. 21. Sexta hora de Apolonio, aquí es necesario mantenerse quieto, inmóvil, a causa del temor. 22. Séptima hora de Apolonio, el fuego reconforta a los seres animados, y si algún sacerdote, hombre suficientemente purificado, lo roba y luego lo proyecta, si lo mezcla al óleo santo y lo consagra, logrará curar todas las enfermedades con solo aplicarlo a la parte afectada. 23. Octava hora de Apolonio, las virtudes astrales de los elementos, de las simientes de todo género. 24. Novena hora de Apolonio, aquí nada ha terminado todavía. El iniciado aumenta su percepción hasta sobrepasar los límites del sistema solar, más allá del zodíaco. Llega al umbral del infinito. Alcanza los límites del mundo inteligible. Se revela la luz divina y con ella aparecen nuevos temores y peligros. 25. Décima hora de Apolonio, las puertas del cielo se abren y el hombre sale de su letargo. 26. Undécima hora de Apolonio, los ángeles, los querubines y los serafines vuelan con rumores de alas, hay regocijo en el cielo, despierta la tierra y el sol, que surge de Adán. 27. Duodécima hora de Apolonio, las cohortes del fuego se aquietan. El número 13. 28. Existe una hora 13, que es la de la liberación. 29. El que pasa por las 13 puertas de la misericordia, se convierte en un dios inefable de esplendente belleza. 30. El zodíaco está constituido por las 12 puertas de misericordia. 31. La puerta 13 es la de la liberación. 30. Y 2. Hay que morir para vivir. 33. Hay que morir y resucitar. 14. La temperancia, NUN. El elixir de larga vida. 1. Cuando el alma divina se une con el íntimo, nace en los mundos internos un nuevo maestro de misterios mayores. 2. Cuando a esta unión del íntimo con el alma divina se le añade también el alma humana, nace entonces un maatma. 3. Maatma significa gran alma. 4. Estas son las almas de diamante. 5. Esta realización se consigue a la edad de 500 años esotéricos. 5. Quinta iniciación de misterios mayores. 6. El maestro que renuncia al nirvana por amor a la humanidad, es confirmado tres veces honrado. 7. El maestro que renuncia al nirvana para quedarse en el plano físico, tiene que pedir el elixir de larga vida. 8. El elixir de larga vida es un gas y es un líquido. 9. Ese gas electropositivo y electronegativo, tiene color blanco inmaculado. 10. Ese gas queda depositado en nuestro fondo vital. 11. Con ese gas podemos alargar la vida y vivir con cuerpo de carne y hueso durante trillonadas de años. 12. El líquido amarillo eteriza el cuerpo físico. 13. El cuerpo físico del maestro se va absorbiendo poco a poco dentro del cuerpo etérico, y así se hace indestructible. 14. El maestro Zanoni vivió durante millones de años con el cuerpo físico. 15. El conde San Germán vive actualmente con el mismo cuerpo físico que usó durante los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa. 16. Nosotros los gnósticos, podemos vivir millones de años sin que la muerte pueda contra nosotros. 17. Con esta ciencia nos volvemos omnipotentes y poderosos. 18. La Gnosis es para los hombres que quieran volverse dioses. 15. El bafometo, Zamech. La magia negra. 1. En el mundo de Asia, existen millones de logias negras. 2. Los magos negros más peligrosos del universo, existen en el mundo mental. 3. Todo ocultista que recomiende la eyaculación seminal, es mago negro. 4. Todo fornicario es mago negro. 5. Toda asociación de fornicarios, forma logia negra. 6. Nuestros discípulos deben aprender a conjurar a los tenebrosos, para hacerlos huir aterrorizados. 7. El ángel Aroch, me enseñó una conjuración contra los tenebrosos, que a la letra dice así. 8. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Esto se canta. 9. El sabio Salomón nos dejó dos conjuraciones muy poderosas para combatir a los demonios. Veamos. 10. Conjuración de los cuatro. Caput mortum, imperet tibidominus per vaibem iti devotum serpentem. Cheruv, imperet tibidominus per adam jota o te chava. Aquila errans, imperet tibidominus per alas tauri. Serpens, imperet tibidominus tetragrammatum per angelum iti leonem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael. Fluatudor per spiritum elohim. Maneat terra per adam jota o te chava. Fiat firmamentum per iau veu se vaut. Fiat judicium per ignem in. Virtute Michael. Ángel de ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa. Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada. Águila encadenada, obedece ante este signo o retírate con este soplo. Serpiente movible, arrastrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evapórate con los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua. Que el fuego arda. Que el aire circule. Que la tierra caiga sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina, y en el nombre del tetragrammaton que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amén. 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 11 Conjuración de los 7. En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Por Samael Zabaut, y en nombre de Elohim Jibor, aléjate Andramelec. Por Sachariel y Sachelmelec, obedece ante Elba, Sanagabril. En el nombre divino y humano de Chadei y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva que son Jochaba, retírate Lilith, déjanos en paz, Naema. Por los santos Elohim y en nombre de los genios Casiel, Sealtiel, Apiel y Sarayel, al mandato de Orifayel, retírate de nosotros Moluch. Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los divorce. Amén. 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 12 A los tenebrosos hay que conjurarlos con la espada. 16 La torre fulminada, Jein. Los hechizos. 1 Cuando la luz astral se coagrele en una flor, nosotros quedamos enamorados de la flor. 2 Cuando la luz astral se coagrele en un cuadro pintoresco, nosotros nos enamoramos del cuadro. 3 Si la luz astral se acumula en una mujer, nos enamoramos de la mujer. 4 La luz astral está llena de belleza y sentimentalismo. 5 Los hechizos de la luz astral son peligrosos. 6 Desdichado el Sansón de la Cábala que se deja dormir por Delaíle, el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta, para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. 7 Aquel que vive hechizado por distintas mujeres, no pasa de ser un débil pajarillo fulminado por los hechiceros ojos de la cierpe tentadora de la luz astral. 8 La luz astral está llena de imágenes que flotan. 9 Esas imágenes están llenas de belleza y sentimentalismo. 10 En esas imágenes está el secreto de todas las tragedias de nuestra vida. 11 El sabio Salomón nos dejó una invocación maravillosa para pedir ayuda a las potencias superiores. 12 Con esta invocación recibimos ayuda para nuestras necesidades individuales. 13 Invocación de Salomón. 14 Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha. 14 Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme sobre las vías de la victoria. 15 Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida. 16 Inteligencia y sabiduría, dadme la corona. 17 Espíritus de Malchud, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. 17 Ángeles de Netza y de Had, afirmadme sobre la piedra cúbica de Jesús. 17 O Gedulael. 18 O Jeburael. 19 O Tiperet. 20 Vinael, sed mi amor, Ruachocmael, sé mi luz, sé lo que tú eres y lo que tú serás o Kiteriel. 21 Ischim, asistidme en nombre de Sadei Cherubim, sed mi fuerza en nombre de Adonai. 22 Vení Elohim, sed mis hermanos en nombre del Hijo y por las virtudes de Sabaut. 23 Elohim, combatid por mí en nombre del Tetragrammaton. 24 Malachim, protegedme en nombre de Iodewaue. 25 Serapim, depurad mi amor en nombre de Eloha. 26 Asmalim, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Sechina. 27 Aralim, obrad. 28 Opanim, girad y resplandeced. 29 Ajota kados, gritad, hablad, rugid, mugid. 30 Kados, kados, kados. 30 Sadei, Adonai, jotechaba, yeasereye, jayelu jah. Jayelu jah. Jayelu jah. 31 Amén. 32 Amén. 33 Amén. 17 La esperanza, phe. El arte de hablar con los dioses siderels. 1 El mago puede hablar con los dioses cada vez que quiera. 2 Nosotros podemos ver a los dioses cara a cara, sin morir. 3 El que puede hablar con los dioses siderels, no necesita de horóscopos de feria. 4 Nosotros debemos convertirnos en seres terriblemente divinos. 5 Para conversar con los dioses siderels hay que aprender a salir en cuerpo astral. 6 En cuerpo astral hay que aprender a transportarnos al templo de los dioses planetarios. 7 Estando fuera del cuerpo, el mago camina en círculos de derecha a izquierda, puesta la imaginación y la voluntad en el templo planetario que desea visitar. 8 Luego el mago coge línea recta, caminando en dirección al templo. 9 A la derecha de todo templo cósmico, hay una columna blanca. 10 A la izquierda de todo templo cósmico, hay una columna negra. 11 El mago saludará al guardián de la derecha, diciendo, Hachín. 12 El mago saludará al guardián de la izquierda, diciendo, Boas. 13 En el interior del templo podemos hablar con los dioses planetarios, para conocer nuestro horóscopo auténtico y legítimo. 14 Las personas que tengan una línea transversal en la frente, son hijas de Gabriel, las que tengan dos líneas son hijas de Rafael, las que tengan tres, son hijas de Uriel, las que tengan cuatro, son hijas de Michael, las que tengan cinco, son hijas de Samael, las que tengan seis, son de Sachariel, y las que tengan siete son de Orifayel. 18 El crepúsculo, Sad. Mal de ojo. 1 El mal de ojo en los niños, se cura leyéndoles un fragmento de cada uno de los cuatro evangelios, y santiguándolos en la frente, boca y pecho. 2 También se cura el mal de ojo recitándole la conjuración de los cuatro, y haciéndole pases sobre la cabeza para sacar el fluido morboso, que se puede quemar entre el fuego. 3 Los niños que tienen mal de ojo, tienen grandes ojeras, fiebre en la cabeza, vómito, y hasta diarrea. 4 El mal de ojo se debe a la fuerza hipnótica de algunas personas malvadas que miran a los niños. 5 Los médicos no saben de estas cosas, y casi siempre confunden esta enfermedad con infecciones al estómago. 6 Los ojos son las ventanas del alma. 7 El hombre que se deja prender por los ojos de todas las mujeres, tendrá que resignarse a vivir entre el abismo. 8 Hay mujeres que trabajan a los hombres con brujerías. 9 Esas víctimas deben defenderse incesantemente con las conjuraciones de los cuatro y de los siete. 10 Para lograr la iniciación, tenemos que robarle el fuego al diablo. 11 Para lograr la iniciación nos toca librar grandes batallas contra la logia negra. 12 Nosotros podemos defendernos de la brujería, invocando a nuestro intercesor elemental. 13 El intercesor elemental sabe de hierbas, sabe de alumbrados, sabe de estrellas, porque es experto en la magia elemental de la naturaleza. 14 Se le llama con todo el corazón a tiempo de acostarnos. 19 El sol radiante, o o ph. La piedra filosofal. 1 La piedra filosofal es el semen. 2 El que practica magia sexual todos los días, está trabajando con la piedra filosofal. 3 El que levanta sus siete culebras sobre la vara, adquiere los siguientes poderes. 4 Poder para no morir jamás, y permanecer con el cuerpo físico hasta la consumación de los siglos. 5 Poder para gobernar todos los elementos de la naturaleza. 5 Poder para hacerse inmune contra toda clase de armas de fuego. 6 Poder para hacerse amo de la creación entera. 6 Poder para verlo todo y oírlo todo. 6 Poder para ser sabio. 7 Poder para gobernar las milicias celestes, etc. 7 Todo lo que se necesita para trabajar con la piedra filosofal, es tener una buena hembra. 8 Para lo único que sirve la mujer es para convertirnos en dioses. 20 La resurrección, resch. Oro potable. 1 El oro potable es el mismo fuego del Kundalini. Véase él, tratado de alquimia sexual, por el mismo autor. 2 La medicina universal está en el oro potable. 3 Nosotros debemos acabar con toda clase de debilidades humanas. 4 Las sierpes del abismo intentan robarle al discípulo el oro potable. 5 El discípulo que se deja caer, tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. 6 El jefe de la sabiduría de la culebra, es el ángel Metratón. 7 Metratón fue el profeta Inok, de que habla la Biblia. 8 Inok nos dejó las 22 letras del alfabeto hebraico. 9 Inok nos dejó el tarot, en el cual se encierra toda la sabiduría divina. 10 Cuando un boudisatve se deja caer, es entonces alejado de su maestro interno, para ser castigado. 11 Así es como los boudisatves reciben su castigo. 21 El regreso, sin Meditación. 1 Los que no pueden salir en cuerpo astral es porque perdieron ya el poder, y entonces tienen que Reconquistar ese poder por medio de la meditación diaria. 2 La meditación es un sistema científico para recibir información interna. 3 Cuando el mago se sume en meditación, abandona el cuerpo físico y puede conversar con los dioses siderels. 4 La meditación reviste 4 fases. 5 Asana, postura del cuerpo físico. El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda. 6 Arana, concentración. Debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. Los pensamientos terrenales han de caer muertos ante las puertas del templo. Hay que concentrar la mente únicamente adentro, en nuestro íntimo. 7 Diana, meditación. El discípulo debe meditar en esos instantes en el íntimo. El íntimo es el espíritu. Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en nosotros. El discípulo debe adormecerse profundamente, tratando de conversar con su íntimo. 8 Samadhi, éstasis. Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su íntimo, entonces entra en el estado de Samadhi, y puede ver y oír cosas inefables, y conversar con los ángeles familiarmente. Así es como despierta la conciencia de su letargo milenario. Así es como podemos adquirir verdadera sabiduría divina, sin necesidad de dañar los poderes de la mente con el batallar de los razonamientos, ni con el vano intelectualismo. La meditación es el pan diario del sabio. 9 Con la meditación nuestro cuerpo astral se transforma, nuestras experiencias astrales se hacen claras durante las horas del sueño, y así el hombre reconquista sus poderes, y aprende a salir a voluntad en cuerpo astral. 10 Entonces podrá usar con éxito las claves que dimos en el capítulo Jimel o la Emperatriz. 11 Con la meditación podemos funcionar sin los cuatro cuerpos de pecado, en el mundo de la niebla de fuego. 12 Durante las horas del sueño todo ser humano funciona en cuerpo astral. Los sueños son las experiencias astrales. 13 Al despertarnos, debemos esforzarnos en recordar todas nuestras experiencias astrales. 14 Durante el sueño toda persona está fuera del cuerpo físico. 22 La transmutación, THAU. 1 Este libro de magia blanca, no le gusta a ningún mago negro. 2 Toda persona que lea este libro y lo repudie, es porque es maga negra. 3 Todo estudiante de ocultismo que repudie este libro, es porque es mago negro. 4 Toda asociación de fornicarios, es maga negra. 5 Jehová prohibió la fornicación, y todo el que desobedezca las ordenanzas del Señor Jehová, es mago negro. 6 Nuestros discípulos solteros de ambos sexos, pueden transmutar su energía sexual con la runa Olin. Practica. 7 En posición de pie firme, hará el discípulo varias inspiraciones y exhalaciones rítmicas. 8 Conforme inspira el aire, debe unir su imaginación y su voluntad en vibrante armonía, para hacer subir energía sexual por los dos cordones ganglionares de la médula hasta el cerebro, entre cejo, cuello y corazón, en sucesivo orden. 9 Luego exhalará el discípulo el aliento imaginando firmemente que la energía sexual se ha fijado en el corazón. 10 Al exhalar el aliento, el discípulo vocalizará el mantra TORNASI. 11 Así es como nuestros discípulos solteros de ambos sexos, pueden transmutar su energía sexual. 12 Las energías sexuales también se transmutan con el sentido estético, con el amor a la música, a la escultura, y con las grandes caminatas, etc. 13 El soltero que quiera no tener problemas sexuales, debe ser absolutamente puro en pensamiento, en la palabra y en la obra. 14 Con las prácticas de la runa Olin, debemos realizar varios movimientos de los brazos. 15 Debe el discípulo colocar la mano derecha en la cintura. 16 Extenderá ambas manos hacia el lado izquierdo, la mano izquierda algo más elevada que la derecha, estirados los brazos formando ángulo agudo con el tronco. 17 Colóquense ambas manos en la cintura. 18 Yo, Aung Weor, el auténtico y legítimo avatar de la nueva era de acuario, declaro que todas las ciencias del universo se reducen a la cábala y a la alquimia. 19 El que quiera ser mago, tiene que ser alquimista y cabalista. 20 El que quiera tener la medicina universal, tiene que ser alquimista y cabalista. 21 Hay magos negros como el terrible y monstruoso Parzival Grummeyer, y como aquel tal Cherenzi, que enseñan a los discípulos una magia sexual negativa, durante la cual eyaculan el licor seminal. 22 Esos cultos fálicos los practicaron los malvados magos negros cananeos y los hechiceros de Cartago, de Tiro y de Sidón. 23 La magia sexual negativa de Parzival y de Cherenzi, formaba parte de los cultos tántricos de los cananeos. 24 Esa magia sexual negativa de Parzival y de Cherenzi, la practicaron los magos negros lemuro-atlantes para congraciarse con los demonios. 25 Esas ciudades quedaron reducidas a polvo, y todos esos malvados penetraron en el abismo. 26 Cuando el hombre derrama el semen, recoge de los mundos sumergidos millones de átomos demoníacos que infectan nuestro cordón bramánico y nos hunden dentro de nuestros propios infiernos atómicos. 27 Con la magia sexual, los tres alientos del akashapuro quedan reforzados. 28 Empero Si el hombre eyacula el semen, esos tres alientos harán descender el kundelini hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre. 29 Esa es la cola del Satán. 30 Ningún discípulo debe derramar ni una sola gota de semen. 31 Aquí le entrego a la humanidad la llave de todos los imperios del cielo y de la tierra. 32 Aquí le entrego a la humanidad la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios del cielo y de la tierra, porque no quiero ver más este triste hormiguero de la humanidad sufriendo tanto. 33 Yo, después de haber estudiado todas las bibliotecas espiritualistas del mundo, he llegado a la conclusión lógica de que todo se reduce a los números y a la alquimia. 34 Nada gana uno con meterse en la cabeza tantas teorías. 35 Todos esos millones de volúmenes que se han escrito sobre teosofismo, espiritismo, rosacrucismo, magnetismo, hipnotismo, sugestión, etc., lo único que sirve es para volver la gente loca. 36 Todas las escuelas espiritualistas están llenas de gentes maniáticas. 37 Entre las escuelas espiritualistas vemos los más variados tipos de locura. 38 Las teorías llenan a las gentes de locura. 39 Entre las filas espiritualistas muchos se dejan crecer el pelo y la barba y creen que con eso se van a volver dioses. 40 En las corrientes espiritualistas abundan los más variados tipos de desequilibrio mental. 41 Realmente lo único que le sirve a uno en la vida es tener una buena mujer y practicar magia sexual todos los días. 42 Debemos vivir la vida intensamente vivida, con rectitud y con amor. 43 Ganamos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, y ser buenos ciudadanos. 44 Con las enseñanzas prácticas que le he entregado a mis discípulos en este, manual de magia práctica, cada uno de vosotros puede convertirse en un verdadero dios inefable. 45 Yo, Aun Weor, soy un logos de precedentes maambantaras y por lo tanto, tengo autoridad suficiente para hablar de estas cosas. 46 Viviendo la vida con rectitud y con amor, nuestros discípulos van recibiendo sus iniciaciones en los mundos internos. 47 Todos los libros que se han escrito sobre espiritualismo, están llenos de contradicciones. 48 Todos dicen lo mismo. 49 Todos se contradicen a sí mismos. 51 Autores se contradicen con otros, y un mismo autor se contradice cada 5 minutos. 51 Total, el pobre lector termina su vida como maniático, lleno de desequilibrios mentales. 52 Yo, Aun Weor, juro en el nombre del Padre muy amado, en el nombre del Hijo muy adorado, y en el nombre del Espíritu Santo muy sabio, que todo aquel que practique las enseñanzas de este, manual de magia practica, se convertirá en un dios terriblemente divino del universo. 51 Que la paz sea con la humanidad entera. 52 Samael Aun Weor Índice Manual de Magia Practica 1 Prefacio 1 1, El Mago, Aleph, 2 2 2, La Sacerdotisa, Bet, 3 3, La Emperatriz, Gimel, 4 4 4 El Emperador, Dalet, 12 Misterios Mayores, 12 5 El Jerarca, E, 14 La Virgen del Mar, 14 6 El Enamorado, VAU, 15 Guarismos, 15 Modo de Operar, 15 Exorcismo del Agua, 16 Exorcismo del Fuego, 16 Exorcismo del Aire, 16 Exorcismo de la Tierra, 16 Los Cuadrados Mágicos, 16 Arte de Trabajar con las Estrellas, 19 Características de los Planetas, 19 Características de los 12 Signos Zodiacales, 20 7, El Carro de Guerra, Sain, 24 8, La Justicia, Chet, 24 9, El Ermitaño, Tet, 25 La Iniciación, 25 10, La Rueda de la Fortuna, Iode, 26 Los Diez Cefirotes, 26 11, La Fuerza de la Persuasión, Cap, 27 Las Cadenas, 27 12, El Apostolado, Lamed, 28 El Atanor, 28 13, La Muerte, M.E.M., 29 Arte de Hablar con los Muertos, 29 14, La Temperancia, N.U.N., 30 El Elixir de Larga Vida, 30 15, El Bafometo, Samech, 31 La Magia Negra, 31 16, La Torre Fulminada, Jain, 32 Los Hechizos, 32 17, La Esperanza, P.H.E., 33 El Arte de Hablar con los Dioses Hiderels, 33 18, El Crepúsculo, Sad, 34 Mal de Ojo, 34 19, El Sol Radiante, O.O.P.H., 35 La Piedra Filosofal, 35 20, La Resurrección, Resch, 35 Oro Potable, 35 21, El Regreso, Sin, 35 Meditación, 35 22, La Transmutación, D.H.A.U., 36 Practica 37